Hoy comenzamos en el puerto de Barcelona que ha estado así de vacío. El panorama ha sido idéntico en Acoruña, en Huelva o en Pasajes y en otros grandes puertos industriales de Europa. Los estibadores están de huelga. En España unos 2.000 irían directamente a la calle si prospera esa iniciativa europea. Hola, ¿qué tal? Barcelona ha sido el centro de las protestas. Hasta allí han acudido estibadores de cientos de puertos del sur de Europa. Nosotros volveremos enseguida a puerto porque hoy las aguas bajan otra vez muy revueltas entre populares y socialistas. La polémica de esta vez nace de una iniciativa del PSOE. El PSOE propone fusionar la Guardia Civil y la Policía Nacional para evitar así problemas de descoordinación. El PP afirma que la idea es un disparate. 160 inmigrantes desembarcan en las proximidades de Tarifa. Viajaban en tres pateras y hay al menos tres menores entre el pasaje. La Unión Europea aboga por ceder a Irak todos los poderes en un plazo de tiempo razonable, aunque no se determina la fecha. Estados Unidos regresa a la Unesco después de 19 años de ausencia. En París se debate sobre la diversidad cultural y los nuevos objetivos de alfabetización. Un frente avanzará desde Galicia y hasta el centro de la península. Va a dejar lluvias en gran parte del país. Solo se liberará la costa mediterránea. Bajan las temperaturas. Y además de todo esto, a partir de mañana, 30 de septiembre, muchos fumadores van a encontrar cambios en las cajetillas de tabaco. Desaparece el término light para los cigarrillos bajos en nicotina y alquitrán. Entra en vigor este real decreto que va a afectar a las marcas que distribuyen compañías como Altadis, Philip Morris y JT International Ibérica. Lo que va a afectar a marcas como Malboro, Camel o Chesterfield. Aunque se suprima el término light, las cajetillas seguirán teniendo el color azul claro que tienen ahora. Y lo que pinta muy negro es el panorama que seguimos encontrando en aguas del Estrecho. Hoy, nuevo desembarco de inmigrantes sin papeles en aguas muy próximas a Tarifa. Tres pateras han llegado cargadas con 160 indocumentados. Entre ellos hay al menos tres menores. Un día más, las costas de Tarifa reciben a numerosos inmigrantes que sueñan con una vida mejor. Allí terminará su viaje y comenzará otro peor. El regreso a un país del que no pueden esperar nada. Y que seguro acabará con sus esperanzas de encontrar algo mejor. En otros puertos europeos había hoy otras cosas para preocuparse más allá de la inmigración. La mayoría de ellos presentaba este aspecto. Nadie trabajaba, los estibadores estaban de huelga. Estamos en desacuerdo con un punto que es la autoasistencia. En la que dice que los marineros pueden descargar los buques ro-ro. Para nosotros eso es perder un 40% de nuestro trabajo. Tampoco les gusta nada la actitud del PSOE, que ha mostrado su apoyo a esta iniciativa. Barcelona no fue la única ciudad portuaria que protestó hoy. Rotterdam acogió una concentración en la que se reunieron los estibadores del norte de Europa. Y hoy volvemos a la planta petroquímica de Repsol y PF en Puerto Llano, en Ciudad Real. Porque los 3.500 trabajadores de 70 empresas subcontratistas se encuentran en huelga. El menor volumen de capital prestado por habitante es el de Extremadura, 80 euros. Cuatro veces menos que en Baleares. El PSOE lanza hoy una propuesta que en realidad es una idea que todavía no se conoce en detalle, pero que ya ha desatado las críticas del Partido Popular. La propuesta se resume en fusionar la Policía Nacional y la Guardia Civil, porque los socialistas opinan que realizan algunas funciones comunes y que a veces están descoordinados. Al gobierno la idea le parece un disparate. Que el Partido Socialista en este momento, su propuesta electoral, sea aniquilar a la Guardia Civil, me parece un tremendo error, y más en concreto del momento en el que vivimos. Los crímenes de Coim y de Mijas son el detonante de esa posible descoordinación entre Guardia Civil y Policía Nacional. Y del exterior, lo primero, una parada en Bruselas, porque los ministros de Exteriores de la Unión Europea piden hoy un traspaso de poder en Irak, una cesión de poderes que debería hacerse en un plazo de tiempo realista, dicen. Lo que no se aportan son datos sobre esa fecha realista. La Unión Europea ha propuesto un plazo realista para el traspaso de poder en Irak, aunque nadie en Bruselas ha hablado hoy de una fecha concreta. Y por si fuera poco, el New York Times asegura que los chivatazos de los desertores iraquíes a agentes estadounidenses carecían de valor, que se inventaron informaciones y que exageraron sus credenciales y su relación con Saddam Hussein y con el supuesto programa de armas de destrucción masiva. En Londres, el Congreso Anual del Partido Laborista Británico ha dejado fuera de discusión el conflicto iraquí, lo que ha provocado el enfado de algunos diputados. Y es que con la exclusión de este tema, la conferencia impide que se vote una moción sobre el conflicto que Blair tenía muchas posibilidades de perder. En la ciudad iraquí de Faluya, una mina ha estallado al paso de un vehículo militar norteamericano que circulaba en dirección hacia la ciudad de Ramadi. Y un vistazo ya a la bolsa que cierra la sesión con pérdidas. Medio punto se deja al selectivo. Nos lo cuenta ya Sonia Gott. Hoy tampoco. Después de la pésima semana que cerramos el viernes pasado, hoy parecía que la sesión se iniciaba con una cierta confianza en el rebote, sobre todo por los buenos precios que presentan algunos valores. Pero nada, al final, otra vez, números rojos. Y ya van siete sesiones consecutivas. El IBEX 35 ha acabado con una caída de más de medio punto porcentual y ahora hemos perdido, claro, otro nuevo escalón. Esta vez estamos ya por debajo de los 6.800 puntos. Toda Europa ha cerrado en pérdidas en la línea de Madrid. Y Wall Street habría con un primer tímido intento de subida en medio de algún buen dato económico, pero afectada, claro, por la debilidad del dólar. En cuanto al IBEX, hoy el peor ha sido Amadeus. Se ha dejado un 2,7. Luego NH Hoteles que ha perdido un 2. El mejor, Celtia, que ha subido un 1,4. De los grandes, los peores, los bancos. El SCH se ha dejado más de un 1. Un 0,9 el BBVA. Repsol 0,8. Endesa 0,1. Y Telefónica hoy se ha quedado como estaba. En el mercado de divisas, hoy el Banco Central Europeo ha cerrado el cambio del euro en un dólar con 14 centavos. Aunque luego ha superado con creces el dólar con 15. Telefónica y Terra han vivido hoy una jornada movida porque la audiencia nacional a lo largo del día se ha estado ocupando de la gestión. Esta mañana Duque explicaba en ruso que se encuentra preparado para afrontar esta misión. Duque realizará el viaje de ida con Fowley y Kaleri que formarán la nueva tripulación permanente de la estación y 10 días después volverá con los actuales ocupantes de la ISS el ruso Yuri Malenchenko y el estadounidense Eduard Lu. Hoy descubrimos a otro aventurero que también busca nuevos logros. Algo que dividió a la industria. Kazan también desarrolló una intensa actividad literaria y se destacó como director teatral. Estamos en vísperas de una nueva jornada de fútbol europeo pero lo que vamos a hacer ahora es balance de la jornada liguera que concluyó ayer. Melotero, muy buenas. Buenas noches, Urko. ¿Hacemos balance de lo que pasó? Sí, nos deja una jornada y nos deja el Valencia líder contra todo pronóstico. Aún nos asuna como equipo revelación y a un equipo galáctico estrellado perdido en su propia galaxia, el Real Madrid. Sin embargo, el Morro estaba también en otros campos. Por ejemplo, en el campo del Español. Allí volvía Juan de Ramos, que fue echado del equipo en la jornada 4 de la temporada pasada. Ganó y dejó un mensaje para la directiva españolista. Otro que no estaba muy contento era Lucas Alcaraz, el técnico del Racing, aunque en este caso por motivo de los árbitros. ...de todos los males y resulta que el español lleva así tres años y sigue estando igual de mal. Pero algún culpable más habrá, digo yo. Ya había anunciado que atacaría en la capital germana la marca de Gianucci. Su próximo gran objetivo es ganar los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Hablamos ahora de otro evento de baloncesto. La selección española femenina consiguió la medalla de bronce en el europeo jugado en Grecia y volverá a Grecia el verano que viene para jugar los Juegos Olímpicos. España, junto a Estados Unidos y Australia, son los tres únicos países que tendrán allí a sus dos selecciones, a la masculina y a la femenina. 6-0 de parcial en el último minuto y un gran resultado, una medalla y a los Juegos Olímpicos. Otro apuntante de terminar, Roberto Heras, que ayer ganaba la Vuelta a España. Sabes que el chico es del Barça. Bueno, pues verá el próximo partido del Barça frente al Valencia y le pondrá en la insignia del club. Pues un premio más para él. Muchas gracias, Mel. Nos esperan horas de lluvia en gran parte del país porque un nuevo frente va a cruzar la península desde Galicia y va a avanzar hacia el interior. Clarisa Martínez nos lo cuenta. Hola, buenas noches. Septiembre se va a despedir con cambio de tiempo, no solo en el norte del país, sino en la mayor parte de España, donde la llegada de sucesivos frentes van a dejar precipitaciones durante las próximas jornadas. Veamos la evolución de las últimas imágenes del satélite. Se observa cómo una borrasca procedente del Atlántico se sitúa ya cerca a las costas gallegas. Es esa perturbación, ese núcleo más intenso que se observa en la evolución de las últimas imágenes. Esa borrasca se va a situar en las costas gallegas y va a incluir gran cantidad de frentes que irán recorriendo la península de Oeste a Levante. Situación, por tanto, mañana inestable en gran parte del país. Cielos cubiertos y precipitaciones en Galicia. Todo el Cantábrico serán en forma de chubascos en la zona más oriental. Nubosidad abundante en la meseta norte, en la Comunidad de Madrid, con precipitaciones generalizadas durante la segunda mitad del día. Las temperaturas bajarán y el ambiente será más fresco en general. Esa inestabilidad va a llegar también al este del país. Dejarán precipitaciones en el Alto Ebro, al Norte de Aragón, al Norte de Cataluña y en el Valle del Ebro. Situación más tranquila en la costa mediterránea, en la zona de la Comunidad Valenciana, que aunque hoy lleguen nubes, no se esperan precipitaciones. La inestabilidad y el paso del frente, la procedencia del Atlántico, va a dejar precipitaciones también en el sur peninsular. Inestabilidad y lluvias que afectarán desde primeras horas de la mañana Extremadura y al oeste de Andalucía. La situación, por tanto, para las próximas horas habla de inestabilidad. Unas lluvias que se van a mantener no solo mañana, sino el resto de la semana, por lo menos hasta el fin de semana en gran parte del país. Que pasen una muy buena noche. Gracias. ¡Gracias! Ricardo Romero de Tejada mantiene su puesto como el miembro en el Consejo de Administración de Caja Madrid.